Bueno, Cacho, realmente qué fiesta fantástica y además acompañando el clima de una manera notable. Sí, tuvimos la suerte, el jueves estuvo muy feo, estábamos con miedo, pero realmente tenemos el pronóstico extendido para sábado, domingo y lunes, que va a estar como hoy, así que mejor imposible. Feliz por la cantidad de expositores, feliz por la cantidad de gente que ha venido, tenemos un altísimo porcentaje de ocupación hotelera, gente en lista de espera que obviamente no va a poder estar porque está lleno, así que bueno, los espectáculos del oficial Gordillo, de Calle Vapor, todo lo que tenemos acá gratuito para la gente, así que bueno, más contento no podría estar. Recordemos que es una fiesta que se recuperó no hace tanto. Sí, es la vigésima primera edición, pero la recuperamos en el año 2012, 2013, perdón, después de, para no perder, el logo de Fiesta Nacional del Alfajor, y la verdad que desde la primera hasta ahora hemos ido increyendo el número de expositores, el número de asistentes, y sobre todo, y muchas gracias, en la cantidad de periodismo que viene a vernos y que nos hace difundir esto, que realmente es para lo que hacemos la fiesta, para que la falda se difunda. Así que bueno, feliz, y esperemos que todo transcurra con normalidad, los expositores ya me están contando que han vendido mucho esta mañana, así que hoy, mañana, que son los principales días, seguramente va a ser una explosión de gente y muy buen rédito para la gente que expone. Y con acompañamientos políticos importantes también, hay que decirlo. Sí, ha venido el diputado nacional Mario Negri, el diputado nacional Héctor Valdasi, y ha venido la legisladora provincial Viana Mazare, gente de nuestro espacio político, todos, pero lo importante que son quienes también nos apuntan y ayudan cuando necesitamos algo en Buenos Aires, tanto Mario como Héctor Valdasi tienen el teléfono permanentemente abierto, siempre nos contestan cuando llamamos y nos ayudan en todo, así que el acompañamiento político es importante, hace poco, hace dos días, tuvo también Ramón Mestre, o sea que nos sentimos acompañados políticamente, institucionalmente, así que muy contentos. Habías hecho una pequeña crítica en ese sentido y Mestre parece que haberla entendido y venir hacia el interior también, ¿no? Importante, vino como presidente del partido, yo tengo muy buena relación con Ramón, no son diferencias, son puntos de criterio distintos, que es bueno aclararlos cara a cara, tuvimos una reunión privada con intendentes en la ciudad de la cumbre, nos dijimos algunas cosas, pero todo en el ámbito de lo más cordial, y realmente nos servirá esto para seguir trabajando mejor y juntos. ¿La relación con la provincia cómo está hoy? Bien, normal, institucional, seguimos peleando por lo nuestro, ayer recibí lo que me corresponde de los fondos de desarrollo urbano, que es dinero nuestro, se ha acabado la coparticipación, pero bueno, en definitiva vino aquí, y bien, sigue institucionalmente bien, y seguimos todavía peleando por lo nuestro, que es la coparticipación de todo lo que, de toda la plata que debería coparticipar y que la provincia no lo hace, pero bueno, seguimos en buenos tratos. ¿Podemos tomar este fin de semana largo como un termómetro de lo que va a pasar en el verano? Bueno, siempre lo fue, con fiesta del alfajor, sin fiesta del alfajor, el fin de semana largo de octubre es un termómetro para el verano, y realmente auguramos una temporada muy grande, teniendo en cuenta también el contexto económico que va a favorecer el turismo interno por el alza del dólar y demás, así que esperamos una gran temporada.